La parte primitiva del castillo, la que primero se construyó, es la zona militar. Descubrimos los secretos de esta fortaleza románica, la que mejor se conserva en toda Europa. Luis, buenos días. Hola Martina, ¿qué tal? Nos puedes descubrir muy bien todos los rincones del castillo porque tuviste que documentarte sobre el oarre para tu libro. Sí, sobre todo la historia del oarre, que es una historia bastante amplia porque es una de las fortalezas más importantes que tenemos en Aragón. Y en este emplazamiento en el que estamos se entiende muy bien estratégicamente por qué colocaron aquí el castillo. Claro, es que el castillo es un castillo militar, nunca se nos olvide, y está situado ya en una zona que por sí ya es muy fácilmente defendible. Y el castillo se construye en territorio que era de Aragón, que era cristiano, pero sobre todo para dominar la olla de Huesca, contemplada de Bolea, Huesca, toda esa zona que era muy rica, y lo es, si puedes ver todos los campos de cereal, y en cambio los cristianos bajaban del norte con muchas carencias y deseando poder conquistar estos territorios. ¿La muralla que lo rodea es la primitiva? Sí, la muralla se reconstruye en varias ocasiones, pero es una parte muy importante del castillo del oarre, porque nos da idea de su amplitud. Estamos hablando de un castillo que tiene diferentes recintos, y el último es el que conforma esta gran muralla, dentro obviamente que había mucha gente, no solo población, sino ejército militar, y servía de refugio en caso de ataques. Yo creo que este escalonamiento de la muralla hace muy buena idea, con esos torreones defendiendo los flancos, de lo que era esta fortaleza militar. ¿Y esta torre que tenemos aquí también es defensiva? Sí, está en una torre defensiva, que luego se pasa a formar también parte de la iglesia, y se toma de diferentes usos, y es una de las diferentes torres que hay en Loarre. Es de los primeros castillos torreados que tenemos en Aragón. Hasta Loarre podemos decir que prácticamente los castillos aragonenses tenían una única torre, y Loarre es la primera que tiene ya varias torres. Somos franceses de Bordeaux, pero enamorados de Aragón. Estamos ya en el interior del castillo y esta realmente es la puerta primitiva. ¿Cómo se reconoce? Sí, estamos en el castillo Lombardo, y la puerta primitiva se conoce porque en esta época se hace con este sistema de doble dovela que tienen todas las puertas lombardas de los castillos de principios del siglo XI en Aragón. Es una puerta muy típica. ¿Quién mandó construir el castillo de Loarre? Claro, el castillo de Loarre realmente se empieza a construir cuando todavía Aragón no existe como reino. Entonces lo manda construir el rey Sancho el Mayor de Pamplona, y lo concluirá el primer rey de Aragón, que es Jair Ramiro I, y lo ampliará el segundo rey de Aragón, que es Sancho Ramírez. ¿Y cuál era el objetivo de este rey? ¿Qué quería con este castillo de Loarre? Claro, lo que quiere el rey Sancho III, el mayor de Pamplona, es construir una línea defensiva de castillos. Entonces se empiezan a construir castillos que estaban a una jornada de distancia, por lo tanto podía salir de un castillo y en un solo día, a caballo, te daba tiempo de llegar al siguiente. Y de esa línea, que tienen muchos castillos que se conservan en Aragón, el más importante, el núcleo central, era el castillo de Loarre. Si viajásemos hacia el oeste, ¿qué línea de castillos tendríamos para ir haciendo paradas? Pues la primera línea nos llevaría hacia las cinco villas. Tendríamos Luesia, tendríamos las Torres de Sibirana, un castillo, Sol del Rey Católico, y si fuéramos hacia el otro lado tendríamos que saltar Huesca, que era territorio enemigo en esa época, y llegaríamos al castillo de Abizanda, de Samitier, de Troncedo... La línea es muy larga, hay muchos castillos que se conservan. Lo más importante de la parte militar del castillo son estas dos torres. Sí, es la Torre de la Reina, que protege la puerta que hemos entrado al Castillo Lombardo, y luego está la Torre Albarrana, que realmente es el último reducto que quedaría en caso de ataque. Esta parte de piedra sería de madera, la romperían, y podrían protegerse en la Torre Albarrana y aguantar hasta que llegaran refuerzos o hasta que finalmente caudicara la defensa. Es el último reducto del castillo. Un castillo muy austero, militar, pero aquí estaríamos en una habitación, podríamos decir, de lujo. Sí, sí, desde luego. Es muy austero, los militares, los soldados, vivirían todos fuera, dormirían fuera, pero bueno, siempre ha habido clases, ¿no? Entonces el alcaide, el responsable del castillo, esa sería su estancia, ¿no? Tendría chimenea, tendría una letrina para no salir fuera, estaría bien protegido dentro de esta Torre Albarrana. En el interior de esta Torre de la Reina, en este mirador, se ve muy bien cómo vinieron artesanos o albañiles de Lombardía. Sí, esto es típicamente Lombardo, y por varias razones, ¿no? Pero la más fácil de ver es el aparejo. La forma de construir es con sillarejo. En el románico se utilizarán sillares, pero en el arte Lombardo se utilizan estas piezas de piedra, que lo que hacen ellos es intentar conseguir ladrillos. Ellos están acostumbrados a construir con ladrillos de la zona de donde vienen, entonces cogen piedras y las tallan de manera muy tosca, simulando ladrillos y con ellos levantan los muros. Y como antiguamente el castillo de Loarre también tiene su ejército, pero en este caso de trabajadores. Y Ramón, ¿cuál es su función? Pues la mía es de mantenimiento. Un poco de todo, lo que decíamos antes, igual. Frío una corbata que plancha un huevo, ¿no? Hay cosas que salen mejor, otras peor, pero es lo que hay que hacer. Una valla, cortar, desbrozar la hierba, lo que sea. Vamos a levantarnos esto para conocerle bien. Bueno, es que estoy sin masquillar y me da un poco de apuro, pero bueno. Ahora mismo está desbrozando un poco el césped. Una de las cosas que llama la atención al visitante también son todas estas laderas. Llevan su cuidado, ¿no? Sí, pero tenemos otra máquina. Lo que pasa es que esto ha sido un poco emergencia. ¿Qué tiene de especial trabajar en un castillo? Bueno, pues para mí lo especial es romper con la temporada de paro que tenía. Eso es lo primero. Luego que estoy todo el día al aire libre y bueno, pues rodeado de historia, claro. La bandera no la cambio yo porque tengo vértigo. ¿No se sube hasta allá arriba? Yo no he subido nunca hasta arriba. ¿No? Bueno, con una escalera alta, pues se limpia un poco las brozas que había por la muralla, por dentro, por la pared del monasterio, lo que es el monasterio. Se llena de hierbas, eso es que lo he limpiado, pero allá arriba no he subido todavía. Bueno, yo tampoco tengo ganas, ¿eh? El castillo de Loarre ha conseguido tanta importancia por su conservación. Está muy bien conservado. Sí, a pesar de tener mil años, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Se encuentra muy bien conservado y sobre todo es que transmite la esencia de la época en que fue construido, que eso es muy importante. Por ejemplo, ¿no tiene luz eléctrica ahora mismo? No, no tenemos luz eléctrica, no hay elementos modernos. Realmente, si te pierdes un poco, sobre todo por la zona de las grutas, pues puedes pensar que estás en el siglo XI cuando se construyó Loarre. A pesar de que seguimos en la parte militar, hay una pequeña iglesia primitiva. Sí, porque claro, en el siglo XI las paredes de la cruz están unidos. En todos los castillos lombardos y románicos del siglo XI hay siempre una iglesia formando parte del castillo. Eso es indispensable. ¿Pero en qué momento llegó la comunidad religiosa y empezaron a convivir militares y religiosos? Claro, eso es muy importante. Estamos en el castillo lombardo, pero luego hay una gran ampliación, que es el castillo románico. Entonces, eso es en el reinado de Sancho Ramírez, cuando se amplía, cuando se construye la gran iglesia de Loarre y toda la parte románica. Y entonces es ahí cuando se hacen las dependencias para que pueda venir la comunidad religiosa. Muy bien, pues más adelante vamos a conocer cómo llega aquí esta comunidad religiosa y visitamos también la abadía. Por supuesto.